Muy buenas noches querido auditorio de noventa grados, así es, estamos aquí para darles los pormenores de esta jornada electoral que, aunque ya se emitió el voto, pues todavía no termina. Vamos a empezar con Carlos Herrera Tello que ha manifestado que él va a seguir en esta vía jurídica la elección, entonces él ha de impugnar junto con el equipo legal del equipo por Michoacán la elección a partir del día de ayer que le entregaron su acta de mayoría a Alfredo Ramírez, el equipo por Michoacán contaría con cinco días para acudir ante los tribunales y solicitar pues que se judicialice el proceso electoral y también declaró que a Morena le conviene que se aclare la elección, ya sabemos que durante ya algunas semanas tanto el equipo por Michoacán como otros partidos, otros candidatos han manifestado que Morena tiene coalición con el crimen organizado, es por eso que también Carlos Herrera manifestó que se debe de aclarar la elección y de dónde procedieron los votos. Algo que señaló el excandidato del PRIPAN PRD es que, por ejemplo, datos como que en algunas regiones votó el 100% del electorado son factores atípicos de esta elección. También algo que señalaba es que para ellos no es coherente que ganaron algunas alcaldías, algunas diputaciones y que en esas regiones no ganaron la gubernatura. Pues bueno, ahí vamos a estar siguiendo la pista del exaspirante también. Él dijo, ya para finalizar, que únicamente va a reconocer los resultados que emitan los tribunales electorales. Bueno, y ayer también, más tarde, mientras Carlos Herrera emitía su mensaje, algunos minutos después, en el Instituto Electoral de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya recibió su constancia de mayoría de votos, lo que lo acredita ya como el gobernador, el virtual gobernador, el ganador de la elección. Y pues bueno, desde aquí, desde ahí, desde las instalaciones del IEM, se acreditó su victoria con una diferencia muy, muy mínima de 49,884 votos entre él y Carlos Herrera, que es el segundo lugar en esta elección. Posteriormente de recibir su acta, su acreditación, el candidato, bueno, el ahora virtual ganador, el virtual gobernador, se reunió con sus militantes y algunos aspirantes también electos y les pidió, vaya, que sigan trabajando a favor de su partido, que sigan trabajando, aunque todavía no inicie su mandato, porque esta va a ser una jornada, un periodo bastante intenso, un periodo de trabajo bastante fuerte. Desde ahí se comprometió a ser un gobernador a ras de suelo, un gobernador comprometido con las causas, un gobernador que pues va a tratar a todos por igual. También dijo, bueno, hizo más bien un énfasis en que él va a ser el gobernador de las minorías que ha de trabajar por la diversidad sexual, por las mujeres y por la seguridad. Bueno, y posteriormente terminando, Raúl Morón Orozco, el dirigente de Morena en Michoacán, lo pudimos entrevistar y él dijo que, pues bueno, que Morena no tiene ninguna necesidad de tener coalición con el crimen organizado, que Morena no es como pues la oposición, él, este, así lo mencionaba, que él no tiene, bueno, que su partido no tiene ninguna necesidad de recurrir a las mañas o a las trampas que han caracterizado a otros partidos en otros procesos electorales. También mencionó que Morena no llevó a cabo la compra de votos en este proceso electoral y también cabe mencionar que él dijo que el Instituto Electoral de Michoacán no llevó a cabo un trabajo transparente, un trabajo justo, un trabajo equitativo, sin embargo, reconoció que es importante un acto de valor que el órgano electoral haya reconocido la victoria de Alfredo Ramírez Bedoya. Finalmente, hace unos momentos, el dirigente del, pues ahora ya casi extinto redes sociales progresistas, Juan Manuel Macedo Negrete, mandó un comunicado de prensa en el que declaró que ellos apoyan a Carlos Herrera en la vía jurídica, que ellos van a seguir promoviendo que se busque la claridad en la elección. Y pues, ahí vamos a seguir siguiendo la pista de los aspirantes, bueno, ahora exaspirantes a cargos públicos y vamos a estar viendo cómo procede o en qué termina la jornada electoral que pensamos que terminó el domingo pasado. Es la información, Berenice. ¡Gracias!